Dime el nombre tuyo. La Polina de Vázquez Rodríguez. ¿Dónde tú resides? En Gurabo. ¿El negocio tuyo? ¿En qué calle está allá? Frente a Seconza. Explícame, ¿quién fue quien te amenazó? Que dijo que te iban a ir para abajo. En Junio Pimentel. ¿Y por qué vino este problema? Por una luz que él me dijo a mí. Y ahí tenía que avisarme una semana antes para coitar la luz. Y no me la coitó. Entonces, él no podía hacerme eso porque entonces se me va a dañar todos los productos. ¿Eso fue lo que él te hizo? Que después la retiró. Para retirar y pasarle el nombre de uno, tenía que avisarme con tiempo. ¿No me entiendes? Tenía que avisarme con tiempo. Ahí no avisarme con tiempo. Ahora se me va a dañar todos los productos. Ahí. ¿Y fue ahí que te la coitaron la luz entonces? Fue ahí me la coitaron. La luz. ¿Y entonces qué hizo él luego? No, él se fue. Él me amenazó que me iba a quedar ahí para abajo. ¿Así te dijo él? Claro, yo tengo pues mi vida. ¿Ey fue allá en el negocio a menos altos? Ahí, ahí mismo negocio. Se paró en la chispeta y bajó los vidos. Y dije, te voy a dar para abajo, no te apuro. ¿Así te dijo él? Sí, me dijo que iba a hacer cosas. Si te pasa algo, entonces ¿a quién tú responsabilizas? Sí, es responsable de eso. ¿Él quién? Repite el nombre de él. Juni Pimentay. Ok. ¿Y el colmado, cómo que se llama? Colmado Pimentay. ¿Así que se llama? O sea, que el colmado era de él, te lo vendió a ti. Era de él y lo vendió a septiembre. Entonces no le había dado el traspaso a la luz. Ok. ¿Entonces ahora estás tú sin luz allá? Estoy sin luz y todo se me va a dañar. ¿Y temiendo que te ha pasado algo porque te amenazó? Me amenazó. Y ahí se va ahorita. Y había que ponerle un pedimento de salida. Ah, pues está bien hermano mío. Un pedimento de salida. Vamos a darle paso para ver que te regreso el trabajo. Ok, está bien. Está bien hermano mío. Gracias.